chicas mis nenas miren ya les había mostrado que me llegó este set de brochas pero quiero mostrarles cada brocha en detalle así que se ve el estuche ya abierto miren qué bella voy a mostrar cada una esta es la 01 y esta es un power brush para el polvo miren qué suavecita super suave esta es la 02 y esta es para el flash brush esto es para aplicar del flash super suave me encantan este es un ángel brush que es la 03 tengo por aquí la tapered blending brush la 04 la 05 es un ice much brush 06 es la eye shadow brush miren la 07 es concealer brush miren qué brutal super super finita para ese concierto bueno y seguimos por aquí está la 08 y esta es la eye shadow brush brush y es angular esto es como un blending esta es la round shading brush para esos detalles de la sombra esta también es para detalle esta es round lip flash la puedes utilizar para los labios y también para detalles si lo quieren usar para lo a mí no me gusta utilizar trocha para los labios así que estaba para las sombras esta es la blending brush la 11 super suave y los pelitos son largos esta es la cream shading brush esta es la 12 la 13 es otro el brush como les dije ahí está el set de brochas que nos llevo nuevo tiene 14 brochas para el maquillaje maquillaje completo son súper suaves y lo puedes obtener por 45 dólares cuando te inscribes como clienta VIP así que envíame un mensaje para comenzar tu inscripción